a todas bueno lógicamente que hoy es un día muy especial nosotros cuando iniciamos la gestión ayer el 2015 lo que dijimos era que la salud la cultura y la acción social y van a ser las tres cosas que más energía íbamos a poner yo creo que esto está aquí demostrado porque esto hace en el 2015 era un patio este pedazo de apatio por lo tanto tener hoy en poner en funcionamiento estos tres consultorios más lo que ya pusimos en funcionamiento que es la sala de ginecología y el vacunatorio yo creo que es en el hospital es de haber cumplido creo que es la última inauguración que hacemos nosotros el 10 de diciembre nos vamos y yo creo que ya no hay proyecto hacia adelante estamos lo que sí vamos a mantener esta estructura que es grandísima les quiero contar un poco que nosotros recibimos de la provincia más o menos 900 mil pesos por mes y mantener el hospital nos cuesta dos millones así que tenemos un millón 100 que tenemos que rejuñar lo de la olla de donde sea para poder mantener esta estructura esto es auto gestión tenemos a cargo todo todo el personal todo 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 el personal está todo blanqueado todo en orden y aseguro que no es fácil pero bueno con un gran esfuerzo lo estamos haciendo quiero destacar también la labor de la cooperadora porque creo que la cooperadora si no es el cincuenta por ciento es parecido por la cantidad de cosas que ellos van arrimando ahora en este momento todo el amobramiento todo lo que es haya condicionado todo lo que es muebles o lo que fuere ha sido aportado por la cooperadora con fondos que ellos recaudan extra municipios quiero destacar también la labor del personal de parte del director de salud de la directora del hospital de alejandra que es la que está manejando que no está porque tú voy a dejar a venir pero que es la que está manejando todo lo que es la parte económica digamos el control de los médicos que vienen los que no vienen quiero agradecer la red de emergencia no a red de emergencia a diagnóstico por imágenes que es la empresa que nos facilitó la posibilidad de poder tener ese servicio que a nosotros no nos da ganas que no lo digo pero es un servicio más el doctor está cargo de eso un urdangarín que no me sale el nombre y justamente me llamó por teléfono para decirme que sabía de esto y bueno que me hubiese gustado estar presente pero bueno siempre a disposición es buena gente y no maneja muy bien así que bueno otra cosa que quiero también decir es que la parte informática que ustedes hay por haber algunas computadoras algunas cosas instaladas en esta zona aquí el contador garcía ha donado computadoras y un sistema que lo están manejando la gente especializada que están ahí los dos para hacer en red todo el sistema hospitalario para que todos los consultorios estén conectados con sistemas que todo el mundo sepa que pasa en un lado y que pasa en otro yo lo digo así porque para mí es simple pero no no entiendo no es tan simple no es tan simple bueno y agradecerles a todos ustedes les quiero agradecer también al pueblo porque todo esto se está haciendo con plata de los vecinos nosotros para toda esta infraestructura incluso la ambulancia que tenemos que tenemos que tenemos que nueva la provincia nos conoce el 50 por ciento el 50 por ciento lo estamos pagando nosotros o sea que esa ambulancia el 50 por ciento lo paga monte maíz y todo lo que lo que está aquí adentro es plata que sale de los vecinos o sea esto es del pueblo porque realmente el pueblo es el que pone los impuestos y nosotros lo volcamos este en esta obra que es maravillosa y es la salud y quiero decir por último una cosa que por ahí no me gusta decirla pero nosotros en mi gestión lo primero que hablé con la gente del hospital con hablo de hospital hablo de cultura y de acción social a las tres personas ahora oa las personas que dirigen esto yo lo que les pedí siempre y creo que así tendría que ser así el futuro que esto no se politice porque si se politiza la salud no es política la salud es salud aquí se atiende a quien venga y en la misma condición a todo el mundo en cultura se atiende a todo el mundo los directores el de cultura y en este momento son las hermosas tienen la libertad de manejarse a su manera lógicamente que me informan porque yo tengo que estar informado y de aquí lo mismo pero ellos se manejan la cosa tiene que funcionar bien aceitada y marchar y no pensar que si uno es de un partido o es de otro lo atendemos bien o lo atendemos mal quiero decir eso para quedarme tranquilo porque yo me voy y espero que que la mentalidad sea la misma porque de esa manera vamos a seguir teniendo lo que tenemos porque la gente del pueblo también colabora cuando ve que las cosas se están haciendo de esa manera porque siempre tenemos la famosa grieta esa que dicen y bueno yo que voy a colaborar si estos trabajan para un partido y otros trabajan para el otro partido entonces creo que lo importante es que el pueblo entienda que dirige el pueblo escucha todas las campanas y vuelca hacia la comunidad lo que corresponde y lo que es obligación de todo funcionario público así que les agradezco mucho la presencia y no sé ahora cómo vamos a hacer el padre no vino porque está de viaje que no quería que bendijera este así que les agradezco a todos y y y bueno nada más que eso muchas gracias a todos en ese momento que me siento muy feliz de poder brindar al pueblo en que son así me creé y me moriré pudiendo brindarle colaboración para la salud que creo que es una inversión como la educación son dos pilares fundamentales del desarrollo de los pueblos así que vuelvo a ratificar me siento muy feliz y gracias a dios la tengo a mi esposa acá que hemos compartido siempre todo porque realmente es es algo que gratifica el corazón muchas gracias a la cooperadora por supuesto como siempre o sea seguiré trabajando capaz que la cooperadora también pero siempre por monte maíz de los directivos es hasta la última persona que esté aquí adentro enfermeras siempre siempre estado muy bien con nosotros y con las pilas cargadas para mantener esto no se mantiene lo que bien agradecerle a todos porque por ahí quedan el tintero no pero toda la gente que está aquí adentro está con la camiseta puesta del hospital que es lo importante bueno nada más y Gracias por ver el video. 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 Exactamente. Faldan es algunos ajustes para ir mejorando lo que ya empieza a funcionar a partir de ahora que es toda la parte de imágenes que ya hace un tiempo que se maneja en el hospital. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.